Música Milan Gael está a punto de ser intervenido en una cirugía de corazón. A mi bebé le diagnosticaron PSA, le llaman los doctores. Es un conducto abierto, es una arteria abierta de su corazoncito. En vez de tenerla cerrada, está unos milímetros abierta. Por lo mismo que está abierto, su corazoncito bombea sangre a donde no es, se la bombea los pulmones. Es hipertenso, mi niño. Eso le hace daño en toda su salud, en todo su cuerpo. Se enferma muy seguido, se cansa hasta para hacer sus necesidades. Se asusta uno muy feo y se te viene todo encima, todos los pensamientos. Estuve citas aquí en el hospital del niño, me lo empezaron a checar, me lo valoraron. Y ya una vez valorado me dijeron que era apto para la cirugía. Un gran agradecimiento porque en realidad no saben el cambio que hacen en las familias. El alivio que la siente uno como mamá al saber que hay programas como estos que nos ayudan en todo. Y a todo el personal que en sus manos ponemos la vida de nuestros hijos. ¡Gracias!